Realmente estamos muy, muy conmovidos a propósito de lo que ha ocurrido con respecto a Carabineros de Chile y hemos solicitado en forma permanente de que se discutan los temas relacionados con seguridad en el país en forma inmediata y con suma urgencia. Pero el gobierno ha enviado hoy día una suma urgencia para determinar o para, dice, visibilizar y tener un reconocimiento nacional de la visibilidad lésbica. Y no contentos con eso, le ponen suma urgencia a este proyecto relacionado con la visibilidad lésbica entendiendo que, yo les diría que el 99% de Chile probablemente no está preocupado ni un minuto de este tema. Y no contentos con eso, la fecha propuesta para que esto sea una realidad es el 9 de julio. El 9 de julio. El 9 es el día de la bandera. 9 y 10 de julio combate la Concepción, para quienes saben un poco de historia, los batallones olvidados de la guerra del Pacífico. Pero hoy día, en la testera, fui a ver a la ministra del interior y le hago el mismo comentario este. Y le pareció muy bien, y le pareció bien la fecha. Y yo le mencioné el hecho que la fecha era el 9 de julio, el día de la bandera. Y recién ahora, está averiguando de qué se trata el 9 de julio. Entonces, con esas autoridades que hoy día tenemos, realmente nos preocupa muchísimo lo que aquí está ocurriendo. Esto no puede ser. El país está preocupado por un tema de seguridad, un tema de las muertes de carabineros, y el gobierno, el presidente Boric, firmando un tema de visibilidad lésbica con suma urgencia. Veámoslo después, veámoslo cuando tengamos resueltos los problemas del país. Chile necesita un gobierno que gobierne. Chile necesita un líder que pueda dirigir los destinos del país durante los próximos años. Y no unos timoratos que hoy día están haciéndolo muy mal en nuestro gobierno. Bueno, lamento mucho esta situación y sin duda, toda la oposición va a estar de acuerdo en que esta fecha es absolutamente inaceptable que esto ocurra de esta forma.